Aquí se inicia la información para ustedes. Dos hechos sangrientos se registraron en el Guasmo Sur de Guayaquil. En el primero, dos hermanos fueron asesinados en la cooperativa Florida II por causas aún desconocidas. Mientras que en el sector Unión de Bananeros se presentó otro crimen, supuestamente por una venganza. El crimen se produjo la madrugada del lunes. Dos hermanos fueron alcanzados por varios impactos de bala. En la mañana, agentes policiales ingresaron hasta un domicilio cercano. Los habitantes del inmueble aseguraron sentirse tranquilos, porque todo sería parte de una confusión. Claro, llegaron ahí a mi casa, llegaron a llegar con mi hija y mi hijo, como una moto también está ahí, pero no tienen nada que ver en ese problema. En el mismo Guasmo Sur, esta vez en el bloque 4 de la cooperativa Unión de Bananeros, lloraban la muerte de un joven padre de familia de solo 28 años. Aseguran que el hecho se produjo antes de la medianoche, cuando la víctima conversaba junto a unos amigos. A las 11 y 45. Mi primo estaba anoche parado ahí, y él viene en un carro azul, en una camioneta pequeña azul Nissan, me imagino, y cogió y le disparó a mi primo, sentado ahí en esquina. Y él vino, corrió, y aquí fue que cayó. El ahora oxiso deja tres hijos de 8, 5 y 2 años. Familiares aseguran que todo sería por una pelea, que hubo hace 5 años. Él una vez lo sacó aquí a mi primo, se lo llevó a una discoteca aquí mismo, en el Guasmo, para dañarle la cara, porque incluso él le cortó la nariz. Y hace tiempo, no sé cuál es la rivalidad, pero ellos tenían problemas ellos. Incluso hace poco tiempo, ellos han hecho las pases, le pidió disculpas, todo bien, para cogerlo y engañarlo. Y no es el primer muerto que tiene. En el barrio, muchos aseguran que existe una organización dedicada a infundir el terror en la zona, y que no sería la primera acción violenta en contra de sus habitantes. Hace como nueve años, pero un día de la madre me pasó esto. Como a las 3 de la tarde, ese hombre se puso a robar ahí, me dispararon a mí, por estar robando ese hombre. A una cuadra, oiga, estaba lejos. Véanme, cortaron las venas, las venas me las hicieron pedazos, cosas que no pudieron. Sí, ya está por salir, porque le dieron nueve años y no sé cuántos meses, seis meses. Y según ha amenazado que viene a terminar con la familia. Tres víctimas en este nuevo hecho sangriento. El reclamo por parte de sus deudos y el silencio de los agentes policiales, quienes evitaron a la prensa. Informó José Morales.